A través de varias reuniones que realizamos acá con el Consejo de Estudiantes de la Residencia Universitaria, es por ello que, bueno, a través de varios reclamos, tuvimos diferentes reuniones con el comisario inspector, acá jefe zona 2, comisario Aguilar, luego también nos reunimos en la residencia universitaria con la jefa de la comisaría segunda, acá Roquesa Espeña, la comisaria Escalante, también anoche se hizo presente el jefe 9-11, el comisario inspector José Martínez, y autoridades también de la municipalidad que los invitamos al director de seguridad ciudadana, el señor Falcón, para ver la problemática que están sufriendo los estudiantes, no solamente en la residencia universitaria, sino relacionado en la zona. Es por ello que se hizo un control, digamos, de patrullaje, de patrullaje, de caminante, como ustedes verán, hay algunos policías que están recorriendo la zona, luego tuvimos la decisión de solicitar unas alarmas para las residencias universitarias, para que cuando haya personas sospechosas dentro del predio de la residencia, que son 50 casitas con 280 estudiantes, los estudiantes vean estas personas sospechosas y directamente se pueda activar la alarma para poner en alerta a toda la comunidad educativa. Es una alarma que funciona con un grupo de WhatsApp, con los chicos de la residencia, tenemos un grupo de WhatsApp, de seguridad, que es solamente para eso, no es para otra cosa, para enfermar otra cosa, es solamente para cuestiones de seguridad. Bueno, cuando los chicos, los estudiantes ven una persona extraña en la residencia, lo que tienen que hacer es avisar al grupo de WhatsApp, inmediatamente se enteran los chicos que tienen las alarmas en la residencia, como son 50 casas, entonces inmediatamente los chicos tienen que activar la alarma y eso suena en un predio de 150 metros cuadrados. Entonces, con eso nosotros creemos que va a ser muy factible, porque de alguna manera va a alejar bastante a los ladrones que andan muchas veces en horarios nocturnos. Pero bueno, se está trabajando también, nosotros pedimos a las autoridades por ahí que pueda haber más patrulleros también, patrulleros, más personal con motorizada también, que eso pueda ayudar mucho a lo que es la zona. Pero bueno, con una gestión con respecto a que pueda haber más seguridad en la zona, seguramente que van a bajar los hechos delictivos.